Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Lema y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Lema es someter a los pueblos conquistados a trabajos forzados. En la mayoría de los casos, las personas que tenían que realizar esta labor sufrían de maltratos y golpes de los guardias que los supervisaban. Esto causaba tal disgusto que algunos trataban de rebelarse ante sus opresores y la mayoría de las veces fracasados. ¿Por qué tuvieron que hacer leva a los israelitas? Mientras José, el hijo de Jacob, servía como un alto funcionario de la nación egipcia, sus hermanos vivieron en esa tierra sin ningún problema. Luego de su muerte, el pueblo de Israel se fue haciendo cada vez más grande. Esto causó gran temor en el faraón, ya que creía que estos tomarían el poder en sus manos. Por eso, los sometió a leva con fuerza. Les racionaban las comidas y debían hacer todo el trabajo duro en el país. Muchos de sus grandes obras se alcanzaron gracias a la mano de obra de sus esclavos. A estas personas se les trataba con tiranía. Se les daba latigazos y golpes. Entre los edificios que construyeron los israelitas estaban los depósitos de Pitón y Ramsés. Mucho tiempo después, en los días de Salomón, se necesitaba de personal que pudieran edificar el Templo de Jehová. El monarca reclutó unos 30.000 hombres para realizar este servicio sagrado. Esto no se consideró una forma de leva, porque cada mes trabajaban 10.000 personas, mientras que las otras estaban en sus hogares y sus campos. ¿Por qué la leva de Salomón trajo problemas? Durante el tiempo que este rey se mantuvo cumpliendo las normas de Dios, su sabiduría fue abundante y tenía el apoyo del pueblo. Sin embargo, con el pasar de los años se casó con mujeres extranjeras que desviaron su corazón por un mal camino. Ahora su criterio hacía que la leva se convirtiera en una carga pesada para sus súbditos. Por eso, cuando él muere y su hijo Rehoboán lo reemplaza, la nación le pidió aligerar el yugo que tenía y la leva que provocaba. Ante la negatividad del monarca, el resentimiento hacia su reino se hizo notorio, lo que originó la separación de 10 de las tribus del pueblo. Estas se independizaron y crearon su propio gobierno. En Israel era habitual que quien adquiere deudas muy grandes tuviera que vender su herencia o a sí mismo como esclavo, por lo que debería realizar la leva sin remuneración alguna. Por eso se instaba a cada cabeza de familia a ser trabajadores para evitar esa situación. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!